Bueno, gente de mi grupo, de mi WhatsApp, a partir de estos momentos, toda la semana y por la noche, tendremos videos para adultos. Y lo primero que es para adultos es recordar que tenemos que ir a dormir, reconciliar el sueño en nosotros mismos, pensar que tenemos que madrugar a trabajar, a ir a recoger los niños, a ir a pagar los servicios de la casa, hacer los quehaceres de la casa, lavar el baño, trapear, sacudir, barrer, recoger las llaves del piso porque se nos cae, recordar que se nos pierde a veces la memoria y llamamos por otro nombre.